¡Hola Tattoo Players! Y pues ya ha quedado resuelto esta situación Que como hemos dicho se ha repetido en muchas ocasiones Sin embargo ya está funcional ¿De qué trata esto? Bueno, ¿Quién no ha jugado Mario Kart? Esa es la pregunta que se tiene que hacer Creo que todos hemos jugado Mario Kart alguna vez con un primo Si tienen el juego, si han tenido Nintendo, Super Nintendo Pues está estos tipos de juegos de karts, de carreras Pues bueno, es prácticamente de ese tipo Así que vamos a entrar y vamos a poner a prueba el nuevo XDRace Que ya está funcionando Y tenemos que empezar eligiendo alguno de los karts ¿Qué? Y de los vehículos más bien Este es el primer kart que vemos aquí Y pues bueno, lo elegimos porque vamos a probarlo Les vuelvo a repetir, este ya existe El primero salió en la última actualización de Halloween Estuvo a la venta Y pues bueno, daba indicio de que iba a llegar alguna sorpresa O si le iba a sacar provecho esto Va a empezar la carrera Ahora estamos enfilados, estamos en los pits Empieza, solo empujamos un poquito para adelante el control Y solito va el juego Hay que seguir en las flechas Estos cofres, los cofres secretos Te dan una opción O un tipo de poder especial para usarlo a favor Miren, acá se puede tirar un turbo Hay cajas también Y también se puede utilizar el modo cohete Que te da un impulso Y también bombas que se pueden tirar Entonces hay que tratar de agarrar esas cajas Lo mismo en Mario Kart y en otro tipo de juegos Y tomar los impulsos que nos dan estas pistas con flechas Hay que utilizar estos poderes Hay que tener cuidado también Acá voy a dejar esta bomba atrás No sé a quién le habrá caído Y pues bueno, hay que tener cuidado a la hora de saltar Porque a veces se saltan, no se ve Como ahorita vamos a subir A estas trampas y dan como explosiones más o menos Que aparecen, ya las vieron Y pues bueno, hay curvas Y hay veces que al saltar Pues no se da cuenta uno de Ahí está, miren, esta te frena Y pues bueno, te dan estas trampas O estas caídas Donde te puedes sacar prácticamente de la pista Bueno, eso es parte de lo que hay que sortear En este nuevo minijuego Se siente bien la jugabilidad Pues miren aquí en las curvas Pues está bien hasta ahora No hay mucho bug que digamos Y pues bueno, acá tengo una opción de turbo Ya lo vieron En uno de los cofres de las cajas que agarré Acá entramos como a este jardín Que ya prácticamente es como que la parte final De la pista Estas explosiones te frenan Y hemos llegado a los pits Bueno Bueno, de nuevo estamos Vamos a jugar otra partida Y ahora les voy a decir Estos vehículos son los que yo tengo En mi poder Vamos a escoger cualquiera de estas motos Miren Si ustedes tienen esta moto Que es Esta es la de Zayla Pero hay la de Admin Hay la de Ninda Hay también, si no me equivoco La del Flicker Bueno Cualquiera de los que tengan esta modalidad O este tipo de moto Te da la ventaja De que ahorita van a ver De que siempre tiene el turbo Y ese turbo de esta moto Es opción del impulso Lo van a poder usar ustedes a su favor Miren, vamos por acá Ya vieron Entonces prácticamente Aunque ustedes no recogieran Este cofre secreto Que les de la opción Acá lo vamos a tomar No lo alcanzamos Pero si les das opción Pues acá Miren También te da la oportunidad De frenar Miren De maniobrar un poquito más Es una moto De por sí Es rápida esta moto Pero siempre Acá miren Oh my god Por poco nos salimos Te va a dar esta opción De tener este impulso Que te va a dar La verdad Pues te va a dar La ventaja total Prácticamente Para que ganes la carrera Entonces acá Hay que tener cuidado Nada más con esto ¿Qué pasa cuando ustedes Se salen de la pista? Los que no han salido De la pista Miren aquí Un drone Te viene a rescatarte Y te regresa un poco Wow Por poco Nos caemos Y te rescata Te regresa la pista Acá vamos a tomar El impulso Miren Ya vieron Ok Y vamos a saltar Y este drone Pues te regresa De nuevo a la carrera Aquí es donde les digo Miren acá Y caemos Te rescata el drone Te regresa Y pues Pones de nuevo En la carrera Entonces esto es lo que sucede Acá miren Y hemos llegado A la mitad No a los pits Ok Bueno Acá estamos observando Que Y bueno Es como les decía Fuimos los ganadores La primera El primer lugar La primera posición Y pues bueno Es si ustedes tienen Este tipo de vehículos Cualquiera de las motos Bueno Y aquí como les decía Miren Esta moto Esta que está aquí También te da la opción El trineo de Santa Si no me equivoco También te da Esta opción A ver Vamos a probar esta Esta moto Creo que también Tenía la opción Prácticamente Todo este tipo de vehículos Te dan la opción Del impulso De las motos Algunas bicicletas Igual Y pues bueno Ahí viene el conteo Vamos a probarlo Vamos a ver Ok Salimos a la meta Miren Damos un poco el impulso Cuesta trabajo Hay ciertos vehículos Miren Acá perdí el control No pude controlar El vehículo Miren Ajá Ya vieron Si dale impulso Alguien dejó una trampa De estas de lodo Que puedes tomar En los cofres Las cajas de preferencia Si las pueden esquivar Pues mejor Obviamente Acá ya vieron esto Este tipo de rampas Ok Tomamos una caja Y nos caímos Y nos rescató Acabo de tirar una bomba No sé a quien le cayó Pero Entonces También No es necesario Que tengan la moto Cara de Zayla De Adwin De Nimda De Flicker No También cualquiera De las otras motos O vehículos Que tengan este impulso Aprovechenlo Porque si les va a dar Este plus Y aquí No veo nada Ya me salí Y te rescata El drone Y regresamos Acá vamos a dejar una mancha Es fango Es el que utiliza En Halloween Ok Y miren aquí Vamos Bueno La verdad Está cool Yo creo que todo Este tipo de juegos Como miren Aquí me voy a Oh my god Y regresamos Tomamos el control Está bien la jugabilidad Son divertidos Estos juegos Aquí no le gustan Todos estos tipos De juegos Entonces Está bien Digo No es nada Innovador Ya existía Pero Está en la versión De Pkxd Y Wow Me rescató El tramo Ok Vamos a ver Aquí Y caemos Y Ay Me Oh my god Ok Y yo creo Que ya No vamos a llegar En buena posición Si De los últimos Y pues bueno Entonces Hay vehículos Que si Pues los que te dan Este impulso Te dan la opción De que Pues tengas Un poquito De ventaja Si agarras El go-kart El que ellos Te otorgan El juego Si no tienen Ningún vehículo En realidad Pues si No te enojes Amiga En realidad Pues si No hay un máximo De velocidad Salvo que En uno de los cofres Agarres Este Esta opción Sorpresa Por ejemplo Del cohete Del impulso Y pues bueno Esto te hará Entonces Tener ventaja Pues bueno amigos No se que les ha parecido Si ya probaron El Lexus D Race Yo creo que Está bien Habrán tenido Sus problemas Resolveron la situación Por parte De PQXD Y ya está funcional El juego Ya se puede jugar Entonces Es una opción más En lo particular A mi Pues que quieren Que les diga A mi si me gusta Porque me gusta Todo lo que tenga Que ver Y sea relativo A carreras Carreras como La Crazy Run Carreras con vehículos Y motos Eso me encanta Y se me hace Bastante divertido E innovador Así que amigos Los que no lo han probado Pues pruébalo Entren al juego Ya está funcional Ya se puede utilizar Ya se puede recopilar Como misiones diarias Así que pues adelante PQXD ya dio una opción más De minijuego Lexus D Race Así que si les gustó El video Pues denle like Suscríbanse Y activen la campanita Amigos Para que siga llegando Más información Más videos como este Para que sigamos creciendo Así que nos vemos amigos Hasta la próxima Gracias por ver y ver Gracias por ver el video.